Música ¡Esto! ¡Ahí va! Música Y esta es la rica jubia de tu grupo Zitron ¡Ahí! El día que te encontré y yo me enamoré De esos tus lindos ojos que no olvidaré Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Por eso mi linda Rosita no te olvidaré Tú me has sabido comprender y ya me has dado A mi corazón que tanto amado Tú me has sabido comprender y ya me has dado A mi corazón que tanto amado Pero mañana me iré, mañana te dejaré Linda Rosita bonita no me olvidarás Rosita bonita Vida de mi vida Rosita bonita Rosita te quiero Rosita bonita Rosita te amo Rosita bonita Te quiero, te quiero Música ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Música Cumbia, 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 sabrosona Música Rosita no te olvidaré Tú me has sabido comprender y ya me has dado A mi corazón que tanto ha amado Tú me has sabido comprender y ya me has dado A mi corazón que tanto ha amado Pero mañana me iré, mañana te dejaré Venga Rosita bonita no me olvidarás Rosita bonita, vida de mi vida Rosita bonita, te quiero Rosita bonita, te amo Te quiero, te quiero Estás escuchando la música de DJ Aguimix Stap Remix Gracias por ver el video